Me sentí muy bien de esos días que fluye todo bien, que sale todo redondo. También seguramente a él le pesó el cansancio, que es muy lógico, pero yo me sentí muy bien, muy contento. En general juego a un polo de ladrillo, pero me encanta jugar acá, me encanta el cemento. Y bueno, contento. Había venido cuando era chico, cuando tenía 12 años, a jugar un G2, cuando era chiquito. Y me llevó por mi entrenador, que conoce a un profe de acá, y me dijeron, y chocho, me encantó la propuesta. Y nunca lo dudé, me vine para acá. Me encantó el torneo, la organización, la atención, me encantó. Sí, sin duda voy a volver a venir. Ahora voy a ver qué voy a jugar, voy a ver si me voy afuera a jugar Futures, es la idea. Pero bueno, luchándola, como todos. Ahora tengo un punto ATP, y jugando los torneos nacionales de ahí por plata. Y nada, viendo qué se puede hacer para viajar y salir afuera. Ser top 100 es mi meta, sería un sueño, y mientras se pueda voy a intentar cumplirlo.